Querido oyente, comentaba contigo en el espacio anterior la primera petición del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, que informa todas las peticiones del Padre Nuestro y las rige a todas, y es la principal, la rectora, la más importante de todo el Padre Nuestro. Quiero hoy comentar contigo la segunda petición, venga a tu reino, venga a nosotros tu reino, que también, como todas las anteriores, más que una petición, es un ansia del corazón y un gemido de la boca, un deseo que prorrompe del corazón de los hijos. Schurman dice que este es el único gran deseo. El Dios Padre es reconocido, acatado, gozosamente obedecido como Padre por sus hijos. Si el nombre del Padre es santificado y reconocido como Padre, glorificado como Padre, por el mismo hecho se instaura el reino de los hijos, o sea, el reinado del Padre sobre los hombres filiales que lo reconocen como tal y acatan su voluntad. Venga a tu reino sería así una consecuencia inmediata, lógica, como la otra cara de una misma moneda de la santificación del nombre. Pero esto es todo obra de gracia. El deseo de la santificación del nombre y su correlativo, venga a tu reino, es como una sola moneda. Venga a tu reino, prolonga y es la consecuencia del anterior santifica tu nombre. Brota de la misma intención filial, de que se tribute al Padre toda la gloria y el honor, el reconocimiento de su condición paterna, por la que es la fuente amorosa del ser y la existencia. Pero el deseo, venga a tu reino, es interpretado a su vez por el deseo siguiente, hágase tu voluntad. Los tres grandes deseos van eslabonados uno con el otro y se explican en uno al otro. Jesús no da explicaciones acerca de lo que significa el reino de Dios, cuyo advenimiento anuncia. No se explaya en definiciones. El que tiene corazón filial entiende de qué se trata sin necesidad de que se lo expliquen. Y el que no tiene corazón de hijo no entenderá de qué se trata, por más que lea bibliotecas y por más explicaciones que se le den. Por ejemplo, los que hablan de construir el reino de Dios. Construir el reino de Dios. Demuestran no haber entendido nada. Porque el reino de Dios no lo construimos los hombres. El reino de Dios es un don del Padre y se pide, no se construye. Es un don del Padre que de ninguna manera pueden construir los hombres. Quererlo equivale a aspirar a hacerse padre de sí mismos, superhombres, ciudadanos de una nueva Babel soberbia. Querer construir el reino es querer construir a Babel. Al reino de los hijos se ingresa por generación, por divina regeneración. Y nadie pretenderá engendrarse a sí mismo. Eso solo lo pretende la raza de víboras, la generación perversa, los hijos de la serpiente, que se sientan en el trono de Dios y pretenden hacerse adorar. Al reino de los hijos se entra por generación consentida, por generación deseada. Se accede como una nueva justicia que excede a la de los escribas y fariseos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otra palabra, en el reino del Padre, o en otras palabras, el reino de los hijos. Es decir, os quedaréis afuera de la condición filial. El reino del Padre es la condición filial de sus hijos. Aquí se aplica de nuevo la advertencia de orígenes de no concebir en términos espaciales o materiales las realidades espirituales. ¿Sobre quién reina Dios, Padre, si no es sobre los hombres que lo reconocen, Padre, y quieren vivir haciendo su voluntad? La ley del reino celestial es la voluntad del Padre, acatada amorosamente, abrazada gozosamente por los que tienen corazón de hijos y hambre de hacer su voluntad. Por eso el reino de Dios entre vosotros, es decir, entre los hijos está. Está en corazones como el de Jesús. Hasta la próxima.